¿Qué es lo que impresiona más a un artista, José, digamos en una noche de debut como la que tuviste? Que el público te aplauda, que te arrojen flores, que griten. Bueno, todo eso es impresionante, pero para mí en lo personal hay una cosa que lo es muchísimo más, que es el silencio en torno al cantante cuando uno va a comenzar a cantar. Eso es espectral muchísimas veces, es una cosa que lo domina uno del todo y que uno tiene que dominar también. Señoras y señores, amigos nuestros, así es José José.